O saque su boletito de Pega 3, todos a pegar y ganar esta emocionante noche. Conozcamos los tres números ganadores, así que muy atentos todos en pantalla. Porque a continuación conoceremos el primer número de Pega 3, esta emocionante noche. Este es el número 88, vamos a conocer ahora el segundo número favorito, así que todos muy atentos. Este es el número 32, y ahora sí se viene el tercer y último número ganador para Pega 3 de esta gran noche. Y este es el número 96, con gusto les repito, los tres números ganadores de Pega 3 de esta noche fueron 88, 32 y 96. Felicidades. Y ahora todos a soñar y a ganar con la diaria, así que rápidamente aliste su boletito, porque a continuación conocemos el número ganador para esta hermosa noche. Y el primer dígito ganador es el 3, segundo dígito ganador. Muchísima suerte mis jugadores, porque es el 2. Número ganador de la diaria para esta noche es el número 32, con su símbolo de sueños Culebra, en el cuadro del cuerpo representado por el monstruo derecho y números relacionados 0, 1 y 29. Les repito una vez más, el número ganador de la diaria para esta noche es el 32, con su símbolo de sueños Culebra. Y ha llegado el momento de ganar con premiados y multiplicar tu dinerito, así que mis jugadores, muchísima suerte a todos en casita y tenga a la mano su boletito. Vamos a continuación a seleccionar el primer número para premiados esta noche y el primer dígito es el 7, segundo dígito ganador 3. El primer número para premiados esta noche es el 73. Ahora conozcamos el segundo número ganador y el primer dígito seleccionado es el 7, segundo dígito ganador. Este es el 9, el segundo número ganador para premiados esta noche es el 79. Felicidades a quienes tienen en orden los números 73 y 79, porque han ganado 4 mil veces su inversión. Si tienes tus números en diferente orden, 79 y 73, has ganado mil veces su dinero. Felicidades a quienes jugaron y ganaron. Pero no olvides acompañarnos mañana con nuestros emocionantes sorteos de Loto Te Cambia la Vida. Y esperamos que pasen todos una feliz noche.